Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no voy Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Sigo tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me digas si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no voy My heart's beating, bomba, bomba Beating, 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 beating Bumba, bomba, la verdad My heart's beating, bomba, bomba Beating, 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 beating Bumba, 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 bomba Beating, beating